Es hora de decir, no se puede ocultar, dejaré de fingir, ya no te puedo amar Como ocultar la ilusión que tiene tu corazón, y no tengo explicación, pero tengo la razón Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para, es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para, es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Y solo cenizas dejó, de aquel fuego que un día quemó Y solo cenizas dejó, de aquel fuego que un día quemó Esto que siento es tan cierto, como es cierto que un día te amé, tanto que no pude entender Y cuando se acabó no te quería perder, perder, dime que puedo hacer, no te quiero perder Pero la llama se está apagando, ahora buscando, siempre pensando, si el amor eterno porque se está acabando Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para, es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para, es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Y solo cenizas dejó, de aquel fuego que un día quemó Y solo cenizas dejó, de aquel fuego que un día quemó Se fue el amor junto con el deseo, de recuperarlo no encontró manera Se fue el amor junto con el deseo, de recuperarlo no encontró manera Es hora de decir, no se puede ocultar, dejaré de fingir, ya no te puedo amar Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para, es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Vuela, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, mi corazón Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para Es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Es que ya el tiempo pasó, ay que el reloj no para Es que el amor ya se fue, se agotaron las ganas Porque el tiempo pasa y nunca se detiene Esta canción es dedicada a aquellas personas que ven pasar el tiempo sin hacer nada Diego, predicador high level Venezuela, recuerda que el reloj no para